Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el elenco de... ¡Otelo! Hola, mi nombre es Regina Bonifaci y yo soy desde Muna. Yo soy María Andrea Gómez y soy Montano. Hola, mi nombre es Paola Tirado y yo soy Otelo. Hola, mi nombre es Larisa del Pozo y yo soy Emilia. Yo soy Mariví Godoy y represento a El Duque de Venecia. Hola, yo soy Alejandra González y soy Blanca. María Funes y soy Rodrigo. Bueno, pues para mí formar parte de Otelo es un deleite, significa mucho crecimiento como actriz, es una oportunidad increíble, pues este proyecto me ha rectado actoralmente y también me ha llevado a conocer lados como ser humano que no sabía que tenía en lo más profundo de mí. Entonces, Otelo para mí ha sido, es uno de los mejores proyectos en los que he podido estar hasta el momento. Bueno, para mí participar y formar parte más bien de esta obra de teatro es como un sueño hecho realidad, porque yo, si es una de mis obras favoritas de Shakespeare, nunca me iba a imaginar que iba a interpretar precisamente a Otelo. Más bien hubiera pensado que me iba a tocar ser cualquiera de las, del reparto femenino de esta obra. Entonces, ha sido, sí, realmente un sueño hecho realidad. Me encanta el grupo con el que estoy trabajando, cómo se ha llevado la dirección. He aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y es un reto impresionante. Todo lo que se exige para esta obra, desde corporalidad, manejo de voz, manejo de espacio, es un reto muy, muy importante. Es uno de los papeles más importantes que me ha tocado hacer en mi carrera. Muy contenta. Bueno, yo la verdad que creo que se van a llevar un montón de sentimientos encontrados y un montón de crecimiento cultural, porque la verdad es que sí va a ser como un shock para mucha gente, pero al salir, creo que después de la obra, va a ser increíble, como que en muchos sentidos, tanto del texto de la obra, de lo que representa, de lo que representa lo que nosotros estamos haciendo como mujeres también y lo que representa para el país el crecimiento del teatro, ¿verdad? Entonces, creo que sí se van a llevar muchísimo. La palabra para describir a Rodrigo sería impulsivo. Yo, amor. Sénsatez. Fuerza. Carismático. Amor. Yo diría que su misión. Así es que nos vamos a estar presentando en todo el mes de octubre en Avia.